Lote número 2, son 3 machos de ceba, el peso total para ellos es de 1020 kilos Peso promedio para cada uno es de 340 kilos procedentes de Puerto Nare La base es de 8000 pesos por kilo, pesados a las 10 y 58 de la mañana Lote número 2